¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Sailor Silver, raro plateado de Guardian Sozcazón de Super Thins. ¡Ja ja ja! ¡Suscríbete! ¡Vente conmigo a Navidad! ¡Acabaremos con los tontos villanos! ¡Suscríbete! ¡Ya os digo amiguitos! ¡Haced caso a Sailor Silver! ¡Suscribíos! ¡Que no cuesta nada amiguitos! ¡Suscribíos! Ya veis que hemos empezado a dibujar a nuestro amiguito. Como siempre empezamos dibujando a lápiz porque en caso de equivocación será muy fácil rectificar amiguitos. Es un plateado de la serie Guardian Sozcazón y bueno, reconozco que en este caso tengo dudas. Entiendo que es una especie de barca, pero reconozco que tengo mis dudas sobre lo que es. También he pensado que igual es un cubo de estos de la playa o bueno, creo que es algo para navegar, algo así como un bote hinchable, ¿verdad? ¡Gracias! 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 lapicero amiguito ya sabéis que siempre complementamos el trabajo lápiz con tinta bendito negro que le da esa profundidad que le va a ese volumen que le da esa forma determinada que hace que sea nuestro amiguito y además lo preparan para luego aplicarle el color que nos va a quedar genial y 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